Intendente Oscar Hayat, sabemos que está por realizar un viaje, cuéntale a la gente de qué se trata, cuál es el objetivo que persigue este viaje. Bueno, sí, la verdad que hemos logrado aunar varias actividades en este viaje que pensamos realizar, en principio en forma particular, luego voy a tratar de que me acompañe el Secretario de Planificación, el Arquitecto Flores, para poder reunirnos con otros sectores. Hay una serie de actividades, como te decía, hay un encuentro nacional de Intendente donde va a estar presente el Presidente y el Ministro del Interior, Rogelio Frigelio, que para nosotros es muy importante, seguramente va a haber algunos anuncios, tenemos que estar en eso presentes. Hay otro encuentro de los Intendentes de Cambiemos, al cual me parece que hubo una modificación de horarios y creo no llegar, porque estamos saliendo el jueves 29, ya los pasajes comprados, y en principio era que uno iba a ser el jueves y el otro el viernes, y ahora adelantaron y pusieron los dos la misma fecha, por lo tanto adelantaron los horarios, así que seguramente al de Cambiemos no llego, pero sí llego al encuentro nacional de Intendente, que es el que más me importa. Después en el mismo 30 y el primero, estamos asistiendo a un congreso de la CAME, y donde es el inicio a lo que va a ser la Feria Internacional de Turismo, donde justamente se juntan los intendentes, los actores locales, con también actores privados, inversionistas, donde el tema central pasa por el turismo como herramienta de desarrollo, después hay dos o tres días más donde ya se lleva a cabo la Feria de Turismo, la novedad es que nosotros estamos mandando, dentro del paquete que envía la provincia, estamos enviando cuatro representantes de la cultura del Libertador, que son de las comunidades originarias, esto nos dieron, bueno, solamente cuatro lugares, pero estamos enviando gente que conoce la lengua, que conoce la música, con su vestimenta natural, y también con folletería, donde yo voy a estar acompañando a esta gente, dentro de lo que es, a ver, estamos haciendo contra el reloj también un pequeño video para mostrar lo que es Libertador, lo que es la zona de las yungas, el Parque Nacional, el agua termal, o sea, todo lo que son las bondades de esta zona para poder tener, instalarnos, tratar de instalarnos y meternos en la oferta de Jujuy, sobre todo, como una alternativa válida del turismo, que entendemos que es una herramienta importante para el desarrollo de los pueblos, así que no es no menos importante la participación en esto que te digo, primero el foro que organiza la CAMI, y después la Feria Internacional del Turismo, la FIT 2016, por primera vez vamos a asistir, son cuatro intendentes nada más de toda la provincia de Jujuy, uno de ellos soy yo, luego tenemos la posibilidad de asistir también a un congreso que es muy importante también, que es sobre gobierno y servicios públicos, 5 y 6 de octubre, donde nosotros, la idea es justamente acá, qué es lo que se hacen, los principales ejes son la generación de herramientas metodológicas, el proceso para el Smart Government, que es el gobierno inteligente, la modernización del Estado, el diseño, tecnología y servicios, hay distintos stands, donde también hay distintas empresas que ofrecen servicios a los municipios, estamos trabajando también, hace poquito hemos recibido la posibilidad, a través de un sistema de leasing, de adquirir maquinaria pesada para el municipio, pero estamos trabajando eso a través de la Secretaría de Asuntos Municipales, y ese es el último eslabón de toda esta serie de actividades, de reunirnos de nuevo con la Secretaría de Asuntos Municipales, para llevarles el proyecto del parque industrial, para que a través de la DINAPREM, que es la dirección nacional que hace todos los estudios de prefactibilidad, nos deja todo listo como para después, y además nos deja también el camino al financiamiento, como este es un proyecto conjunto con la empresa Ledesma, le pedimos permiso a ellos para hacer todo esto, y ellos estuvieron de acuerdo, así que bueno, ahora estamos llevando eso, y por otro lado, te digo, todos estos programas, que incluyen la posibilidad del desarrollo que estamos planteando, ser tomados como ejemplo a nivel nacional, que es lo que le interesa a la gente de la Secretaría de Asuntos Municipales, mostrar un plan integral de desarrollo, que no lo tienen muchos municipios, lo tienen muy pocos, casi ninguno en la provincia, y muy pocos en el país, del nivel y de la calidad con que se ha manejado este proyecto, entonces la Secretaría está muy interesada en mostrarlo a esto a nivel nacional, pero también en apoyarnos financieramente, para esto va a haber una relación entre directamente la Nación, a través de la Secretaría de Asuntos Municipales, con la empresa Ledesma, para garantizar también que en la medida en que vayan saliendo, todos estos proyectos que hemos presentado, la empresa vaya cediendo las tierras, así que bueno, y la garantía va a ser el gobierno de la Nación, porque es lo que ellos querían, digo, el que se quema con leche, ve una vaca y llora, Ledesma acostumbrado a ceder tierras, y que las tierras sean mal utilizadas, lógicamente que tiene que tener algún tipo de garantía, y qué mejor, porque nos pedían al principio lo de la provincia, en este caso la garantía va a venir a través de la Nación, entonces creo que son cosas muy importantes que vamos a gestionar, aprovecharé también para terminar de dar el último impulso, seguramente tratando de reunirnos con la SUP, que es la Secretaría de Asuntos Universitarios, la SPU, perdón, la Secretaría de Políticas Universitarias, donde bueno, justamente creo que ya está tomada la decisión, acá a nivel provincial, lo escucharon el otro día al rector de la universidad, anunciando que la carrera va a empezar, lo que no sabemos todavía si va a empezar como una extensión, si va a empezar con el ciclo básico, si va a ser carrera definitiva, pero a mí me interesa que venga, que empecemos y después discutiremos, tenemos un par de años como para poder definir que la carrera se instale definitivamente acá, pero alargar el ciclo básico ya es un avance importante, los dos o tres primeros años, y en esos dos o tres primeros años tenemos que gestionar para que sea carrera, pero son las dos alternativas, en una interviene la SPU y la posibilidad de que sea una extensión con el ciclo básico nada más, interviene el Ministerio de Educación, que ahí sí tenemos mucho más facilidad de acceso porque el presupuesto es menor, entonces digo, son cuestiones que vamos a ir a resolver para poder traer buenos anuncios a Libertadora, así que espero que nos vaya bien.